Tu amor es muy extraño, no lo entiendo para nada Acariciándome me das la puñalada Tu dices que me quieres, tu dices que me amas Pero siempre me echas a las llamas En el amor no se engaña a la persona que tu quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti, te quiero a ti Tu a mi me haces daño Y yo sin embargo te quiero tanto, te quiero tanto Me haces falsas promesas y a ti que te interesa Me estás matando, me estás matando En el amor no se engaña a la persona que tu quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti, te quiero a ti Te quiero a ti, es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me haces paz, me gusta eso Las malas lenguas dicen por ahí que esa mujer no me conviene a mi Y yo les digo déjenme tranquilo Que a mi me gusta el sufrimiento Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me haces paz, me gusta eso No sé si es costumbre o es amor No sé si es costumbre o es amor Pero les tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla Me arrepiento y que va no puedo Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me haces paz, me gusta eso Mientras más daño me haces paz, me gusta eso Música Música Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hace más, me gusta eso En la vida hay amores que le temen al abandono En la vida hay amores que lloran y no estar contentos Música 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 Música